Millones de personas están moviéndose por toda China en lo que representa la mayor migración humana anual en el mundo. La mayoría va en camino a sus ciudades natales para celebrar el Año Nuevo Chino con sus familias, el cual cae el próximo 5 de febrero. La fiebre de los viajes ya ha alcanzado un pequeño récord con más de 10 millones de viajes por tren tan solo este domingo 27 de enero. Cientos de trenes adicionales serán puestos en operación y se destinarán recursos extra específicamente para esta temporada. Los aeropuertos también están tomando medidas para hacer frente al incremento en el volumen de viajes. No obstante, las carreteras en la región autónoma Zhuang de Guangxi, en el sur de China, han registrado menos viajes en motocicletas que en años anteriores, esto debido a que mucha gente ha optado por utilizar medios de transporte más convenientes.